saludos amigos bueno me estoy estoy pensando en hacer algunos vídeos de algunos experimentos de física sencillos y voy a mostrar primero los efectos y después les voy a decir cómo hacerlo en su casa si los interesados seguramente que algunos les va a parecer muy entretenido y luego de eso para que den la explicación a lo que está sucediendo en este caso tengo aquí algo que llamé botella implosionando aunque realmente la botella no se rompe pero podemos pensar esto como una implosión entonces vamos a ver lo que sucede acá y luego intenten ubicar cómo hacerlo cómo se podría hacer esto y después yo le voy a dar la instrucción pero mientras tanto para ver si se logra concebir una forma de hacerlo entonces fíjense lo que pasa acá ahí tenemos una botella que está y fíjense lo que pasó de repente digamos que como por arte y magia cambió el volumen de la botella no y no sé si se logra ver a lo mejor no sé no es muy no se puede ver también no se puede apreciar demasiado pero eso está disminuyendo el volumen un poco más bueno y eso es lo que lo que les tengo un experimento bueno no mejor dicho el efecto de hacer un experimento esto sería la parte final del experimento y a ver si alguien se atreve bueno si alguien quiera darle una explicación a cómo hacer esto y luego este explicar por el fenómeno físico que esté involucrado ahí bueno eso es todo lo que les tengo por ahora si les ha gustado este vídeo los invito a que se suscriban al canal a que le den pulgar pulgar arriba y a que compartan saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego